Hola, mi nombre es David y hoy voy a hablar de la película, en este videoblog voy a hablar de la película Los mercenarios 3, donde un grupo de grujas glorias del cine de acción de los 80 y los 90 quieren rememorar sus antiguos laureles y se embarcan en una misión en que tienen que atrapar a un famoso traficante de armas reclamado por el tribunal de la Haya. La sorpresa es que este traficante de armas es un antiguo amigo del personaje principal que interpreta a Sylvester Stallone y que lo considera que estaba muerto. En estos viejas glorias se embarcan en una misión junto a otras jóvenes promesas en una película llena de tiros, acción y explosiones, como siempre en estas películas de acción. La película está muy bien, muy espectacular, con muchos efectos especiales y la típica película de acción, o sea, con una acción bastante espectacular y con una historia bastante convincente. Como quieren recordarse en esta película, quieren rememorar este cine de los 80 y los 90 de acción con esta saga llamada Los mercenarios. Así que es recomendable de ver. Saludos y hasta otra.